Sabrá Dios, si tú me quieres o me engañas, como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz, pero yo presiento que no estás conmigo aunque estés aquí. Y sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. Me daría vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin tener razón, pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. Me daría vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin tener razón, pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Sabrá Dios.